Wow, impresionante. Y se menciona, doctor Aldousin, usted acerca de estas naciones. Y Putin no va a actuar solo. Usted menciona también aquí en la segunda parte del documento que recordarles, ahí al pie de la pantalla está el número de WhatsApp, más 1-469-781-1000 en descargas. La primerita, usted que aparece ahí que dice Rusia e Israel, son cuatro páginas de todo este resumen que el doctor Aldousin nos está exponiendo hoy y a quien le agradecemos de verdad por compartir esto. Tiene que haber una alianza también porque apareciera como que él está actuando solo, como lo hizo Hitler en algún momento, pero ¿alguna alianza por qué enrumbarse hacia Israel como usted lo está proponiendo aquí en el documento? Sí, definitivamente. Por ejemplo, dice la Biblia aquí en el versículo 5 y 6 del capítulo 38 de ese, Ezequiel, las naciones, y esto es muy interesante, porque las naciones que se mencionan aquí, repito, comenzaron a cobrar su nombre a través del siglo XXI que nos encontramos y a mediados del siglo XX para que pudiéramos entender todavía con más claridad, como mencioné anteriormente, que conforme nos vamos acercando, Dios no nos da una luz después de subir el escalón. Nos tiene que ir dando luz conforme vamos subiendo y vamos avanzando hacia la culminación de su plan. Por eso tenemos que ir con mucha paciencia, con mucha calma, para poder entender las profecías bíblicas. Por ejemplo, menciona el nombre de Persia en el versículo 5 y Persia hasta 1935 del siglo pasado cambió su nombre de Persia a la República de Irán y en 1979 a la República Islámica de Irán. Así que, pues, Persia es el antiguo imperio persa que en la Biblia aparece con este nombre y que ahora entendemos que se refiere al Irán actualmente del siglo XXI. Después vienen las palabras de Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? ¿Cómo podemos entender nosotros que estas naciones pertenecen al norte de las naciones de África? Bueno, tenemos que recurrir al capítulo 10 del Libro del Génesis donde encontramos que todas las naciones que se encuentran actualmente descienden de tres hijos, de los tres hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. De los tres hijos de Noé se han formado todas las naciones actualmente del mundo entero. De Jafet se formó toda Europa o los anglosajones, todos los seres humanos de piel blanca, ojos claros, etcétera, etcétera. De Sem, descienden todos los árabes y los judíos. Esto es interesante porque actualmente la palabra antisemita se aplica solamente a los que están contra los judíos. Pero cuando hablamos de semitismo, estamos involucrando a árabes y judíos porque los dos son semitas. Así que muchas veces usamos términos completamente equivocados. Pero todos los semitas son todos los que están en el Medio Oriente, Asia, Menor y el Asia y que después pasaron por el Estrecho de Bering al norte del continente americano hacia Alaska y han descendido y son los que forman todos los indígenas los cheroques, los cheroques, los apaches de Estados Unidos, las caltecas, los mayas, los chichimecas de México, los olmecas, los aucas de Ecuador, todos los indígenas de la selva lacandona. Todo el continente americano viene precisamente de Sem. Y de Cam proviene todo el continente africano porque descienden ellos de Cam, que es el hijo de Noé. Así que cuando hablamos de Cusifut, encontramos estos dos nombres en Génesis capítulo 10, versículo del 2 al 4. Y vemos que son hijos de Cam. O sea, son naciones africanas, pero del norte de África. Y tenemos entonces que Cusifut están identificados como Sudán, como Libia, como Marruecos, etcétera, etcétera. Y todas estas naciones son musulmanas. Después se menciona a Gómer y todos los rabinos y todas las interpretaciones rabínicas en el hebreo localizan a Gómer como Alemania. Esto es interesantísimo también. Se pone cada vez más interesante la cosa porque Alemania es la única nación que está sobreviviendo en Europa que tenía un contacto muy cercano con Rusia y que cuando se impusieron las sanciones económicas, Alemania no quiso participar o lo hizo de una forma, podríamos llamar, hipócritamente para que el mundo no viera que no estaba liada a la Unión Europea. Sin embargo, a Alemania nunca, nunca le ha convenido ni le convendrá atacar a Rusia y ha mandado pues algunas armas a Ucrania, pero mandó puras municiones y puras rifles que eran antiquísimos. Nunca ha realmente valorado cuál es el problema de Estados Unidos ni tampoco de la OTAN, por lo cual Alemania, ¿verdad?, va a formar parte o por lo menos va a estar aliada con Rusia. Y finalmente tenemos a Togarma que está identificado como Turquía. Y aquí llegamos a un punto maravilloso de la Biblia. Porque cuando la Biblia hace 2.700 años menciona que Turquía va a formar parte de la alianza que va a venir contra Israel, pues lo vemos como una imposibilidad porque Turquía pertenece actualmente a la OTAN. Y si es de la OTAN, pues no puede agredir a Rusia. Tiene que formar parte de todas las naciones que forman la OTAN. Sin embargo, cuando Putin invade Ucrania, Erdogan, el presidente de Turquía, descubre que se queda sin petróleo, que se queda sin comida y comienza a temer un golpe de Estado de parte del pueblo de Turquía y él no va a considerar esto de ninguna manera porque quiere él ser el líder del mundo islámico, pues comienza a hablar con Putin. Y hace algunos meses vimos la fotografía en todos los periódicos del Ayatollah Khomeini en Irán, de Putin y de Erdogan, los tres dándose la mano. En otras palabras, Erdogan comienza a mandar un mensaje a la OTAN y a la Unión Europea diciéndoles bye bye y yo me voy a tener que separar de ustedes porque yo necesito petróleo y necesito el grano y los fertilizantes que tiene Ucrania y que tiene Rusia. Así que esto es muy interesante porque pues ya no tarda en romper esta relación con la OTAN y Turquía tal como hace dos mil setecientos años se profetizó. Así que vemos que todas las piezas de los rompecabezas bíblicas nos da Dios el entendimiento, la iluminación del Espíritu Santo para que podamos armar este rompecabezas poco a poquito sin adelantarnos, sin caer en especulaciones y descubrir qué maravillosa es la palabra de Dios. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner pues de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video!